¿Qué es la Iglesia Católica? De nuestra ciudad de Calama, el Obispo Monseñor Oscar Blanco. ¿Cómo le va, Obispo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, Pando, ¿qué tal? Un gusto, a tu disposición. Obispo, en el día de hoy, en la nota que lleva la periodista Karen Cereceda, usted manifestó de manera textual, tenemos miles de contagiados y cientos de personas muertas en la provincia de Loa. Bueno, esperamos que esto sea motivo para tomar medidas más drásticas en favor de la salud y la vida de estas. ¿Qué medida está esperando la Iglesia, Obispo, que se tomen para resguardar la salud de las personas? Bueno, yo creo que, y lo digo también en la nota, a partir de la orientación que nos dan los expertos en la materia, tanto del campo sanitario como también estudios que se han hecho, nos dicen que el cierre del aeropuerto y una cuarentena en la minería, lo mismo una cuarentena total para la provincia de Loa, serían una gran ayuda para bajar el número de contagios y evitar, sobre todo, ¿no es cierto?, la muerte de las personas. Esto que estamos pidiendo es una voz, digamos, del pueblo, un clamor del pueblo ya, porque nos damos cuenta que las medidas hasta aquí tomadas no han dado resultado. La cuarentena no ha parado el contagio y seguimos igual. Y creo que se necesitan medidas más drásticas y por eso que nosotros estamos también pidiendo esto que ojalá, fruto de este aumento constante de contagio y también de muerte, las autoridades tomen medidas en favor de la vida y la salud de las personas que es tan importante hoy día. ¿Se ha privilegiado el ámbito económico a juicio de la Iglesia? Obispo, se lo consulto porque también hemos visto una gran participación de la Iglesia Católica a través del Padre Veneros en lo que está ocurriendo en San Pedro de Atacama. Perdón, ¿no te escuché bien la pregunta? Sí, le preguntaba si a juicio de la Iglesia, usted como representante de la Iglesia, ¿cree que se ha privilegiado más el ámbito económico que el personal? Mira, Osvaldo, todos entendemos que la economía en el país es importante y la minería sin duda que es un pilar fundamental para nuestra economía. Pero ante la urgencia que tenemos hoy día de la salud de las personas y la vida de las personas, yo creo que la economía tiene que estar siempre al servicio de la persona y no utilizar, en este caso, la vida y la salud de las personas para un bien económico. Nos parece que la vía que está tomando hoy día el gobierno, sobre todo a proteger el tema de la economía sobre la persona, no es justo. Creo que incluso la misma Constitución salvaguarda justamente el derecho a la vida, al recuerdo de esta y a la salud. Es un derecho que también estamos hoy día reclamando. Por lo tanto, nos parece que la vida debe ser siempre en prioridad. Monseñor, hace aproximadamente unos 4 o 5 meses usted estuvo aquí en el estudio, en ese tiempo, en el contexto del estallido social. Y en el día de hoy continuamos en estas turbulencias sociales. ¿Cuál es la visión de la Iglesia con respecto a cómo está la sociedad? ¿Qué es lo que usted, a través de la ejecución de su trabajo, de su pontificado, entre comillas, nota en la comunidad? ¿Hay desánimo? ¿Hay miedo? ¿Cómo lo ha sentido usted a través de la Iglesia? Sin duda que después de dos crisis fuertes, el estallido social como ahora la crisis sanitaria, la comunidad se resiente. Y lo hemos visto en terreno. La gente, nuestro pueblo, está asustado, está angustiado, está preocupado, profundamente preocupado, porque también entendemos, ¿no es cierto?, que esta crisis no es solamente sanitaria, sino también es social. El encierro le está pasando la cuenta a la gente. Los niños mucho tiempo encerrados, las familias encerradas, también mucha gente queda sin trabajo y son consecuencias serias. Pero creo que por sobre todo eso nosotros creemos y por eso llamamos también a la comunidad y a la autoridad sobre todo a respetar la dignidad de la persona. No es digno, diríamos cierto que hoy día los niños estén estudiando de una manera indigna en sus casas, meses encerrados, que las familias y los más pobres tengan que estar encerrados cuando realmente, digamos, las grandes empresas siguen transitando libremente y como si aquí no pasara nada. Y más aún, lo más triste, que le echan la culpa a la comunidad. Como si la comunidad tuviera la culpa del aumento del contagio y la consecuencia de muerte de las personas. Monseñor, para finalizar nuestra conversación, muchas actividades de ayuda están realizando la Iglesia Católica a través de distintas parroquias, a través de Cáritas. Las personas que quieran colaborar y unirse a este trabajo de la Iglesia, ¿cómo lo pueden realizar? Bueno, yo creo que una de las cosas lindas que ha surgido también en este tiempo difícil es la solidaridad de la gente. Muchas organizaciones sociales, también otras instituciones, han tomado iniciativas en favor de los más vulnerables, los más pobres, y por supuesto que también nosotros hemos también tomado iniciativas en ir en ayuda de los más pobres, los más postergados, porque son ellos los que sufren las consecuencias de esta pandemia. Y la ayuda es acercarse a las distintas organizaciones sociales, a las Ollas Comunes, en nuestro caso, Cáritas Calama está coordinando toda esta ayuda, ya sea a través de las Ollas Comunes y también creo que hoy día la Iglesia también ha estado participando en la mesa social COVID-Calama, donde también podemos tener una voz de apoyo y trabajar juntos para el bien de la comunidad y de la gente. Le queremos agradecer esta conversación con Calama a Televisión, señor Obispo, gracias por atendernos y esperamos que esté muy bien, le deseamos que le vaya muy bien a usted y por supuesto a la importante institución que usted tiende a bien dirigir en nuestra ciudad. Muchas gracias, Ubaldo, y que nos vaya bien a todos. Que nos vaya bien a todos. Gracias, Obispo. La conversación con el Obispo Blanco de nuestra Comuna de Calama a Borja de la Iglesia. Gracias. Gracias. Gracias.